Hola Hola ¿Hay alguien ya conectado? Creo que no Hola, hola a todos. Ya estoy viendo que se empiezan a conectar. Buenas tardes. Díganme si escuchan bien, si no hay algún problema de audio o de que se retrase la transmisión. Para que no tengamos ahí algún problema con el audio y que no me oigan bien. Ya empiezan a conectarse. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya listos para la clase de yoga. Hola, hola. Ya nos empiezan aquí a contestar. Hola, García Maritza. Hola, Eva Martínez. Rosario Muñoz. Hola, buen día también. ¿Sí se escucha bien? Ok. Listos. Hola, Pau. Hoy necesitamos tapete. Vamos a trabajar solamente con el tapete. Hoy no necesitamos ningún material, ningún prop extra. Hola. Hoy vamos a tener, vamos a trabajar una clase de yoga que va a estar enfocada un poco fuerza en brazos y equilibrios. A ver qué tal nos va con los equilibrios. Vale. Pues creo que sí se escucha bien. Bien, entonces, vamos a dar unos minutitos para saber que ya todos están listos. Hola, Mari Carmen, qué gusto verte por aquí. Así, Legna Tenorio, también alumna de FACMED. Hola, qué gusto. Bueno, pues entonces ya vamos a empezar la clase de yoga. Recuerda, recuerda que, sí, los equilibrios costan un poco de trabajo, pero vamos a ver qué tal nos va. Para que podamos trabajar equilibrios, es muy importante, como hemos estado diciendo en las clases anteriores, es muy importante concentrarnos en la activación del abdomen. Cuando nosotros no tenemos activo el abdomen, cuando nosotros estamos haciendo cualquier postura y el abdomen no está contraído, nuestro cuerpo como que se desestructura, por así decirlo, porque entonces mis piernas están respondiendo de una forma, mi cuerpo está de otra, mi panza está de otra, mi cadera está de otra, y entonces yo no tengo ninguna posibilidad de mantener este equilibrio. El activar el abdomen es lo que me va a permitir que mi cadera esté alineada y que el resto de mi cuerpo fluya y se active. ¿Ok? Entonces vamos a tener mucha, mucha conciencia de la activación del abdomen para que podamos mantener las posturas. Súper, se escucha bien. Entonces vamos a empezar ya. Ponte sobre tu tapete, en postura cómoda. Recuerda que tú puedes sentarte como te sea, pues más sencillo, si tienes alguna lesión en rodillas, es probable que no puedas hacer esta postura cómoda, entonces podrías estirar tus piernas, o bueno, mantenerlas flexionadas, pero no hacer una fuerza tan importante sobre rodillas. También podrías sentarte, por ejemplo, si tienes lesión o podrías sentarte de esta manera, pero si te es más cómodo, en vez de tener las piernas cruzadas de esta manera, también lo puedes hacer. Puedes ponerte algo, alguna cobija o algo sobre, o abajo más bien de tu cadera, para mantener tu espalda recta con mucha más facilidad, o para colocar tus empeines al piso y que no tengas tanta presión o fricción sobre tus empeines. Tú adopta la postura que a ti te permita sentirte cómoda o cómodo. Para hacer unas cuantas respiraciones. Recuerda que las respiraciones son fundamentales para que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones regresen a ser uno. ¿Qué significa yoga? El yoga significa unión. Estamos buscando entonces la unión de la mente con las emociones, con el cuerpo físico. Trabajar en el aquí y en el ahora. Cuando nuestra mente está en nuestras preocupaciones, nuestras emociones están con ese temor a que no sé si me vaya a salir, a que tengo preocupación por esto, por lo otro y entonces me empieza a dar como ansiedad y entonces, y nuestro cuerpo está intentando hacer una postura de yoga, no vamos a encontrar realmente esta unión. Entonces necesitamos que estemos todo el tiempo canalizando esta energía, este trabajo, esta fuerza hacia nosotros mismos. Entonces, cierra tus ojos. Permite desde ahí que tu columna, que el torso esté lo más largo posible. relaja tus hombros, descansa suavemente tus manos sobre tus rodillas. Puedes cerrar tus ojos o puedes mantenerlos abiertos, de referencia a que sean cerrados para que tu puedas hacer una introspección. Si los tienes abiertos, trata de ver hacia el piso, hacia como un metro al frente, para que no te distraigas. Y vamos a hacer estas inhalaciones profundas que nos permitan hacer conciencia de nuestro aquí y ahora. Vamos a respirar, inhalamos y exhalamos. De preferencia procurar que estas inhalaciones vayan con abdomen contraído para que entonces la expansión pulmonar sea mayor. Entonces, inhalamos profundo, siente como se expanden los pulmones, exhala y saca todo el aire. Inhalamos lento, exhalamos y sacamos todo el aire. acomodar, respira. Exhala, inhalamos profundo. y exhalo, suelto, inhalo profundo, permite que tu mente suelte todas esas preocupaciones, tensiones, que puedan llegar a acompañarte en esta práctica, deja que el cuerpo vaya fluyendo. Vamos a dar una inhalación profunda, 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 que nos permita estar presentes, y al exhalar saca todo el aire, empezamos llevando brazos hacia arriba, alargando, lento, miro hacia arriba, y al exhalar llevo manos hacia atrás, abro el pecho, inhalo, exhalo y voy hacia atrás, abro, respira profundo, al exhalar quiero mandar el pecho al frente, inhalo al unión, exhalo voy a abrir pecho, lo mando hacia el frente, inhalo, una vez más, exhalo, y ya, vamos a hacer una torsión tijera, inhalo, voy a girar hacia mi lado derecho, brazo izquierdo o mano izquierda sobre rodilla, y voy hacia atrás, intenta mirar hacia atrás, lo importante aquí es la torsión del torso, lo más que puedas hacia atrás, que sea a partir de las costillas, donde estés girando, inhalo, y exhalo, giro, al otro lado, inhalo, y exhalo, giro, al otro lado, regreso, vamos al frente, cuatro puntos, recuerda que es importante la alineación en tus manos, las manos van, o la muñeca va justamente abajo de tus hombros, y las rodillas abiertas a lo ancho de tu cadera, voy a inhalar, llevando cadera y cabeza arriba, exhalo, al centro, redondito atrás, inhalo, exhalo, espalda redondita, mantengo todo el tiempo las tensiones de respiración y el movimiento, eso es lo que va a mantener todo el tiempo mi mente en el aquí y en el ahora, tener conciencia del movimiento, conciencia de la respiración, observa como cuando inhalas, se activa el abdomen, estás jalando todo el abdomen, y al exhalar, llevas el ombligo hacia la columna, una más y nada, y exhalo atrás, voy a colocar mis pies al piso, cadera hacia atrás, y elevó mi cadera a un perro que mira hacia abajo, empezamos con piernas flexionadas, ya que apenas estamos calentados. procura que la apertura de tus piernas y tus manos sea suficiente, que no estés ni muy cerrada, ni demasiado abierta, porque entonces ya no te permite hacer la apertura, más o menos como a un metro, metro veinte de distancia. empuja el peso hacia atrás, hacia tus pies, y quieres llevar el abdomen hacia tus muslos, ahí donde está la mano izquierda, la vas a despegar del piso y quieres que tu mano se acerque hacia tu pie, pie, pie derecho, por fuera, toma el tobillo, peso hacia atrás, y respira. regreso al frente, acomoda, alinea la postura, despego ahora la mano derecha por fuera del tobillo izquierdo. apoya, apoya tus rodillas, coloca el peines, cadera hacia atrás, descansa al frente, postura cadera del niño, si puedes colocar tu cabeza al piso, coloca la cabeza. nuevamente, manos bien apoyadas al piso, eleva, cadera, termina hacia abajo. lleva pierna derecha hacia arriba, tarda de estirarla lo más que puedas, mira adelante, y la rodilla derecha la quieres llevar hacia tu cabeza. voy arriba, inhalo, exhalo, centro. voy arriba, inhalo, exhalo, centro. vamos tres, dos más. vamos tres, dos más, arriba, exhalo, centro. una más, arriba, y exhalo, centro. regreso, regreso, alineo, apoyo, cambio de pierna, izquierda arriba. miro al frente, inhalo, exhalo, centro. uno, voy arriba, exhalo, centro. dos, arriba, exhalo, centro. tres, arriba, exhalo, centro. cuatro, arriba, y exhalo, centro. cinco, nuevamente, rodillas al piso, descansa atrás. listos. coloca pies, lleva cadera hacia atrás, pierna derecha arriba, y adelante entre las manos. recuerda que si no puedes llegar con tu pierna en un solo paso al frente, puedes dar pasitos o ayudarte con la mano. postura del corredor. repito. trata de alargar lo más que puedas tu columna. trata de alinear tu cadera con rodilla. respira y mirada al frente. repito. regreso mi pierna adelante, y cambio. llevo ahora la otra hacia atrás, en postura de corredor. esta postura justamente nos permite empezar a alargar. bien, mantente ahí en postura de corredor, respira. regreso al frente. regreso al frente. llevo nuevamente la izquierda hacia atrás. con la fuerza del abdomen, fuerza en piernas, despego mis manos del piso, y voy hacia atrás. mi cuerpo está en diagonal. las piernas están fuertes, enraizadas en piso, y eso me permite mantener el equilibrio. mirada al frente. respiro. el abdomen está sobre el muslo. llevo las manos al piso, recargo la rodilla, inhala, lanzo el peso hacia adelante, llevo brazos hacia atrás. abdomen fuerte, para proteger tus lumbares. regreso, manos al piso, la pierna de atrás. la llevo hacia el frente, me tomo de los tobillos, y trato de estirar, y acercar lo más que pueda, mi cabeza hacia las piernas. manos al piso, pierna derecha hacia atrás. manos al piso, pierna derecha hacia atrás. apoya bien. apoya bien, alinea tu rodilla con tu cadera. fuerza del abdomen, llevo brazos hacia atrás. diagonal. y siente la fuerza en tus piernas. despido. respira. llevo manos al piso, rodilla al piso. por el frente. Alargo brazos, dejo empujo, dejo caer mi cadera hacia el frente y alargo brazos. Si es muy fuerte la apertura puedes dejar tus manos sobre tu rodilla. Regresa manos, la pierna de atrás va al frente, me tomo de los tobillos, y estiro. El redondito va a regresar, lo último que sube es tu cabeza. Date este tiempo para ir regresando lento, lento, lento. Bien, como vamos. Vamos a apoyar el pie izquierdo al piso, de preferencia con dedos bien abiertos. Y vas a llevar en la pierna derecha arriba. Con tu mano derecha toma la pierna. Vamos a encontrar ahí un punto que nos permita poner atención. Para no caernos empezamos con el trabajo en el abdomen que nos permite encontrar nuestro equilibrio. Si te estás cayendo, si tienes un poco, o no encuentras todavía como colocar la postura, puedes regresar. O sea, a lo mejor aquí me caigo en la postura y lentamente vuelvo regresando, me mantengo. Bien, suelto. Vamos al otro lado. Abre los dedos de los pies, pie derecho bien enraizado el piso, la pierna arriba. Toma tu rodilla para ayudarte a mantener la pierna arriba. Abdomen bien contraído para mantener ahí tu estabilidad, tu equilibrio. Trabájale. Respira de ahí. Trabájale. Justo, si tu mente, tu cuerpo no están siendo uno, se te va el equilibrio. Entonces, atiende tu cuerpo, tu respiración. Bien. Regresa. Necesitas mover un poquito tus pies. Muédelos. Vamos ahora con pierna izquierda, enraizada en el piso. Lleva pierna derecha arriba. Con tu mano derecha quieres tomar el pie. Yo estoy tomándome del dedito gordo, del dedo gordo del pie. Rodilla va hacia arriba. Encuentra el equilibrio ahí, ombligo hacia adentro. Observa, si yo empujo el piso y aprieto abdomen, crezco, me enderezco y me mantengo. Si no estoy apretando el abdomen, ni trabajando en pierna, me hago chiquita. Entonces, alarma. Si puedo ir estirando, estiro. Estiro. Quizá a lo mejor yo nada más me puedo quedar aquí y aquí está perfecto. Bien. Puedo alargar un poquito más. Un poco más. Estirar completo. Estiro. Donde puedas quedarte está perfecto. Estiro. Suelta. Eso es. Y mueve la pierna izquierda. Estiro. Entonces, tu cuerpo tiene la posibilidad de hacer estos microajustes en activación muscular. Para que puedas mantener tu equilibrio y tu postura. Estiro. Vamos con el otro lado. Permítete estar todo el tiempo observando. ¿Qué modificación, qué corrección tiene que hacer tu cuerpo para quedarte en la postura? Estiro. Yo me puedo quedar aquí. Puedo ir estirando. Y así como a mí. Hay veces que nuestro cuerpo de un lado tiene buen equilibrio y del otro lado le cuesta un poquito más. Eso es importante observarlo también. Nuestro cuerpo no es igual todos los días. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y así como regresé muy conscientemente y lento. Bueno, así como voy, así regreso. Mueve piernas. Tomo mis rodillas, giro un poquito hacia un lado. Y giro un poquito hacia el otro lado. Bien, voy al frente del tapete. Por el frente. Inhalo. Exhalo. Bajo. Me tomo de mis tobillos. Acerco mi cabeza. Medio alza o largo. Completamente espalda. Lo más que puedas. No puedo tocar el piso. Puedo tocar mis piernas. Y exhalo. Voy a ir a plancha. Acuérdate que en plancha mi cadera no está arriba y tampoco está caída. Ombligo hacia adentro. Puedo ir a plancha baja. Descargando rodillas. Pecho, barbilla al piso. Presionando mis codos con mis costillas. Desplazo. Coloco cadera en piso. Elevo. Inhalo ahí. Y exhalo al perro que mira hacia abajo. Mira al frente. Llevo pierna derecha. Adelante. Y no la voy a recorrer hasta mis manos. Puedo ponerla más o menos como a la mitad del tapete. Voy a apoyar mi mano izquierda al piso. El pie izquierdo va a girar para ponerlo o apoyarlo de la parte externa. Y que yo pueda llevar el brazo derecho hacia arriba. Lo hago del otro lado para que veas cómo va la pierna. cruza el frente. Y empujo. Siente la activación en el abdomen para poderte mantener el equilibrio ahí. Regresa la mano al piso. Voy atrás a plancha. Plancha baja. Recalga tus rodillas. Pecho barbilla al piso. Cabo arriba. Inhalo. Cuello largo. Y exhalo. Coloco mis pies. Cabo arriba y atrás. Llevo pierna izquierda adelante. Apoyo mano derecha en el piso abajo de mi hombro. Coloco la parte externa del pie de la pierna derecha. Y elevo. Empujo cadena adelante. Contrae el abdomen. Y si, vas a sentir un poco de tensión en tu muñeca. Pero es normal. Regresa. Plancha. Recalga rodillas al piso. Cadera atrás. Descanse. Si es necesario liberar un poco más de tensión en muñecas, coloca tus manos en cúpula. Descansa abajo. Descansa abajo. Recuerda que si tienes lesión en tus muñecas, puedes colocar el antebrazo. Para esta siguiente postura, puedes adoptar esa modalidad, colocando el antebrazo. La postura anterior que hicimos fue una preparación para la plancha lateral. Ahora vamos a hacer la plancha lateral completa sin el apoyo de la pierna al frente. Así. Entonces, vas a ponerte en cuatro puntos y le vas a plancha. ¿Qué es lo que quieres hacer? Llevar tus piernas a un costado, un pie delante del otro. Vas a colocar tu mano en piso y vas a llevar el brazo hacia arriba. Bien. La cadera empuja también hacia arriba para mantener. Y respira ahí. Bien. Regresar. plancha. Giro al otro lado, un pie en frente del otro. Regreso. Empuja. Empuja el piso y subo. Regreso. Rodillas al piso. Descanso atrás. Necesitas descanso en muñecas. Coloca manos en cúpula. Cabeza al piso. Mira al frente. Apoya tus manos al piso. Perro que mira hacia abajo con piernas flexionadas. Doy un paso al frente. Y luego al otro. En redondito voy subiendo. Bien. ¿Cómo vamos? Nuevamente estamos en posturas de pie. Apoya la pierna izquierda al piso. Y luego pierna derecha. Y el pie. Voy a intentar colocarlo en la parte interna del muslo izquierdo. Postura de largo. La rodilla empuja hacia afuera. Si te es complicado subir la pierna a este nivel. Puedes dejar tu pierna abajo de tu rodilla. Obviamente sin hacer presión sobre rodilla. Arribita de tu tobillo. Si es muy difícil mantener el equilibrio ahí. Puedes colocar el pie en piso. O puedes utilizar una pared. si tienes alguna por ahí. Encuentra tu equilibrio. Lleva las manos al centro de tu pecho. Las piernas presionan hacia tu centro. Tu abdomen presiona hacia tu centro. Tus manos presionan hacia tu centro. Y entonces encuentras el equilibrio. Respira. Si tienes posibilidad. Entrelaza y estira tus brazos. Si no te puedes quedar en la postura anterior. Si se resfala tu pierna puedes quedarte manteniendo la mano sobre el pie para que no se caiga. Lo importante aquí es la conciencia en el cuerpo para que puedas mantener tu postura. Y recuerda que siempre hay una nueva oportunidad para volver a empezar. Si te caes. Regresa. Baja la postura. Y vamos con la otra pierna. Recuerda que no estamos haciendo caballitas. Nadie nos está persiguiendo. Entonces ve lo haciendo. Lento. Acomodas tu cuerpo. Acomodas tu pie. Te preparas para subir pierna. Puedes decidir ahí en que nivel vas a poner tu pierna. Si vas a sostenerte de una pared. Haz esos micro ajustes en tu cuerpo que te permitan mantener postura. Mantén la atención hacia tu centro. Mantén la atención. Y quédate. Si puedes. Estira tu postura. Si vas a económoder. Estira tu после delante. Ya está. Estira tu postura. Estirar tu postura. Y aquí hay un poco de masillas en ellos. Ven regresarlo lento, baja la postura, flexiona tus piernas, pega el pecho sobre tus muslos, descansa, flexiona las piernas, lleva cadera al piso, lleva la pierna derecha hacia tu pecho, con tu mano derecha toma nuevamente del dedo gordo la pierna izquierda estirada, toma tu pie con ambas manos si te es posible, si no te puedes quedar aquí, si te es posible toma tu pie con ambas manos y estira, mirar hacia tus dedos. Vamos a hacer un poquito de equilibrio hacia atrás, entonces lleva el cuerpo hacia atrás y despega tu pierna izquierda. Atención en abdomen, fuerza, esos micro ajustes que te permiten mantener postura. Si puedes sostener la pierna solo con mano izquierda, lleva la otra derecha atrás y mantén. Encuentra ese temblorcito en la postura que te indica que estás trabajando con la fuerza del músculo, que estás creando un poco más de fuerza en tu músculo. Regresando lento, flexiono bajo, estiro y descanso. Vamos a cambiar el otro lado. Manos por dentro, primero tomo, alarma columna, pecho al frente. Si puedo tomar mi pierna o más bien mi pie, tomo el pie, estiro hasta donde pueda, mirar. Mira los deditos del pie. Voy un poquito hacia atrás y elevo pierna derecha. Micro ajustes para mantener mi postura. Mano derecha toma la pierna, mano izquierda va hacia atrás. Relaja pierna, flexiono, vuelvo a regresar. Recongo mi cadera hacia adelante, me tomo de las curvas y voy bajando lento. Descansa mi espalda al piso. Y llevo las rodillas hacia mi pecho. Ambas rodillas las voy a juntar y con mi mano derecha voy a llevar mis piernas hacia el lado derecho, intentando que estas peguen en el piso. El brazo izquierdo se alarga y el hombro izquierdo se pega al piso también. Tocenía la pierna. Wenn lo queым hayan es bajar y sube las manos, pasas al hebs в el piso para tener la pierna rueda. Derecha una pierna rueda. Demarecha el brazo izquierdo. Tocenía. Tocenía. Regresa al centro y voy al otro lado. Regresa al centro y voy al otro lado. Regreso, apoyo mis pies al piso. Con la fuerza del abdomen voy a despegar cadera del piso, estirar mis piernas. Y voy a sostener mi cadera con mis manos. Entonces mis piernas están bien estiradas de preferencia hacia la diagonal. Y yo estoy sosteniendo mi cadera. Observa que mi cadera no está arriba, no está aquí. Mi cadera está más en dirección hacia el piso que en dirección hacia mi rostro. Trata de tomarte de los pies. Y lentamente voy bajando, flexiona piernas, descansa piernas, pies al piso y estira tus piernas. Postura de relajación. Date esta oportunidad para que el cuerpo observe, para que el cuerpo absorba todo ese calor. Para que asimile todo ese trabajo que realizaste el día de hoy. De preferencia cierra tus ojos, gira las palmas hacia arriba. Descansa tus hombros al piso, tus brazos, tus pies. Y es este momento de la práctica en donde observas qué pasó contigo después de la práctica. Hubo un cambio antes y después de la práctica. Vea cómo te sientes. Si observas que hay alguna tensión, algo que necesites espirar, algún movimiento que necesites hacer. Es el momento de hacerlo también. Bien. 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 Solo son unos cuantos segundos que vas a estar autoobservando, vas a estar presente evaluando, observando cómo está tu cuerpo, cómo te sientes tú. Recuerda que es muy importante esta última parte de la práctica para que evites lesiones. Es el momento en el que tú te relajas, tu cuerpo vuelve a regresar. Suelta toda esta tensión que se pudo haber acumulado desde la práctica. Vas a hacer una inhalación profunda y vas a empezar a mover tu cuerpo lentamente, como lo sientas. Puedes mover tus manos, tus pies, tus piernas, tu cuerpo hacia un lado y hacia el otro, puedes estirar tus brazos, llevar rodillas hacia tu pecho, nacerte hacia un lado y hacia el otro. Te metes, te metes hacia adelante y hacia atrás cinco veces y en la quinta te incorporas te metes hacia atrás y te sientes. ¿Cómo están? ¿Cómo te sienten? Se despeinaron mucho igual que yo. ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Pudieron mantener su estabilidad, su equilibrio? Si no pudiste hacer hoy o en este momento la rutina Uri Martínez, se va a quedar en Facebook de Deporte Unam para que la puedas realizar después. Las posturas de equilibrio son bastante complicadas y si te das cuenta, si la hiciste toda, si hiciste toda la práctica, empiezas a sudar muchísimo porque necesitas mantener tu cuerpo bien activo para poder mantener efectivamente ese equilibrio, si no te vas, se te pierde rápidamente. Rosalinda Quiroz, qué bueno que te gustó, que te sientes bien y relajada, qué gusto me da que les haya ayudado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a las posturas? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes la atención en el presente, en el aquí y en el ahora? Cuando logras que tu mente, tus emociones y tus pensamientos se unan? Que te relajas, te sientes mucho más relajada o relajado, sientes como que toda esa carga, esa tensión que tenías anteriormente, se va porque tu mente está aquí. Estás atendiendo lo que es posible y no estás perdiendo como energía, por así decirlo, pensando en otras cosas que no tienen solución. El equilibrio se va obteniendo conforme logramos tener esta unión. Cuando nuestro cuerpo pierde equilibrio, habla de que no estamos unificando. Entonces, es una buena práctica para darte cuenta. Si no tienes equilibrio, algo está fallando ahí. Entonces, tienes que regresar otra vez hacia tu centro. Tu mente, emociones y parte física necesita estar en equilibrio para poder tener un equilibrio físico. Hay que observarnos ahí. Qué bueno para las personas que pudieron hacer toda la práctica, me parece excelente. que se sintieron con este calor interno. Si lograban sentir el calor. Rosario Montero. ¿Te costó más un lado que otro? Sí, es muy frecuente eso. A mí también el día de hoy, justamente me costó más el lado izquierdo. Entonces, nunca somos iguales. Todos los días somos diferentes. A veces estamos equilibrados. A veces nuestra mente está pensando en otra cosa. Y entonces se nos va el equilibrio de un lado o del otro. Entonces, es importante darnos cuenta y reconocer que no siempre somos iguales y que tenemos que respetar eso. Pues qué bueno que les gustó la clase. Me da mucho gusto que la puedan seguir conmigo. Si no la hiciste en este momento, puedes hacerla más adelante. Recuerda que también este Deporte UNAM tiene varias otras actividades a las 12 del día. Todos los días para los que quieran practicar diferentes actividades. Y también a las 5 de la tarde tiene actividades para niños para que entonces estén al pendiente también de esas actividades. Y no dejes de activarte. Yo les mando un saludo. Soy Solimar Adami, instructora de yoga. Y que estén muy bien. Bye. 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 Bye.